No sé qué decir, no sé qué pensar No puedo vivir encerrado así Pensando extraír, temiendo morir Y todo está por ver si hay Estás volvente Rencor, dolor, temor Temor de perder, dolor por creer Rencor por confiar en lo que no fue Mi vida es así, sufriendo sin fin Y todo está por verse ¡Está por verse! Rencor Dolor, dolor, temor, traición Tanca, dor, temor, temor Tanca, dor, temor, temor, temor Y todo está por ver si hay